Si quieres ganar más dinero y convertir tus ingresos anuales en ingresos mensuales sin matarte a trabajar, hay tres cosas que tienes que entender. Cuando la mayoría de la gente está pensando en ganar más dinero, el factor que normalmente miran es el lado financiero. ¿Qué es lo que puedo hacer para ganar más dinero y cómo puedo ampliarlo? Y esta es la razón por la que la mayoría de la gente lucha por ganar más dinero porque no entienden los tres aspectos de ganar dinero. Y luego ver cómo se puede escalar esas tres cosas. Porque la segunda cosa a la que tienes que prestar atención además de la financiera es el aspecto legal. Y el tercer factor es el aspecto moral. Y luego en esta pequeña área es donde se crea la mayor oportunidad. Y ahora la pregunta es ¿cómo se puede ampliar la oportunidad aquí? Financieramente puedes salir y empezar a vender drogas en la calle. Tal vez ética y moralmente no te importa. Puede que pienses que está bien, pero legalmente no va a funcionar. Cuando estaba en la universidad empecé una empresa de organización de eventos, la empecé antes de ir a la universidad, pero realmente empezó a despegar cuando estaba en la universidad. Y en esta empresa lo más importante que hacíamos era organizar fiestas en clubes. El dinero era bueno y sí era un poco legal, un poco no legal. Y yo era un menor de edad organizando fiestas. Estoy seguro de que hay algunos problemas legales ahí. Pero financieramente estaba haciendo buen dinero. El problema era que no me gustaba la industria. No fumo, no tomo alcohol, no me gustan las fiestas. Para mí era un trabajo, era una forma de ganar dinero, conocer a DJs, era una forma de empezar a ganar dinero y lo que sabía hacer. Pero cuando empecé a crecer empezamos a ganar mucho dinero. Y como un chico de la universidad, cuando estás haciendo alrededor de seis cifras al año, es un montón. Y yo podría haber escalado a algo más grande, pero el problema era este aspecto moral. Odiaba la industria en la que estaba. Así que tomé esta empresa donde estaba haciendo mucho dinero y la cerré porque no me gustaba lo que estaba haciendo, no me sentaba bien. Y después de un par de años de hacerlo bien, dejó de importarme. No quería seguir haciéndolo, así que lo cerré. Así que tenía el aspecto financiero y sí, estaba en el límite, cosas legales y no legales, pero financieramente estaba bueno. Legalmente supongo que era bueno, pero moralmente no. No funcionó para mí, así que nunca pude convertirlo en algo que podría haber sido. Ahora, solo porque algo es legal y solo porque algo es moral no significa que vas a ser capaz de hacer dinero con esto. Tienes que asegurarte de que realmente puedes escalar estos ingresos. Por ejemplo, podrías salir y comenzar un servicio de lectura antes de dormir, donde cada noche voy a tu casa y voy a leerte un cuento antes de dormir para ayudarte a conciliar el sueño. Eso es legal, es moral. Probablemente no vamos a ganar dinero. La única persona que va a comprar esto probablemente va a ser mi primo que está en quiebra. Así que tienes que entender ahora cómo estos tres aspectos juegan juntos. Por un poco de tiempo, hace más de una década, estaba vendiendo cosas en Amazon y en eBay. Y esto es antes de que Amazon FBA fuera cool. Esto es antes de que fuera súper popularizado vender cosas en internet. Pero tuve esta idea con mi amigo para vender cosas en Amazon y en eBay, donde compramos productos de China y luego lo vendíamos en Amazon e eBay. Y esto es antes de que estuviera en todo el internet sobre cómo hacer esto. Y empezamos a hacer buen dinero. Era legal y era moral. Estábamos haciendo un poco de dinero, pero el problema era que no era escalable. Porque lo que empecé a pensar en ese momento hace más de 10 años fue, bueno, estamos comprando cosas y vendiéndolas, pero no son nuestras. Estamos vendiendo las cosas de alguien más. ¿Y qué impide que alguien más nos rebaje? Luego tenemos la cuestión de, bueno, ¿qué pasa si estamos vendiendo productos y entonces las personas que nos venden los productos dejan de vendérnoslos? Entonces nuestros negocios se cierran. Y luego tenemos el problema de, Dios mío, ¿y si el fabricante que nos vende los productos nos miente y no son productos auténticos? Ese fue el problema que nos encontramos, que es una de las razones por las que terminamos cerrando el negocio. Pero lo que vi fue, sí, era legal, sí, era moral y sí, estamos haciendo un poco de dinero, pero la parte de escala de la empresa no estaba ahí. No teníamos ningún producto real, no teníamos ninguna IP, no teníamos nada que pudiéramos escalar porque dependíamos de todos los demás. Pero no teníamos manera de asegurar nuestro propio futuro financiero con esto. Porque si alguien nos cerró, Amazon nos cerró, o si nuestro fabricante nos cerró, bueno, ahora estábamos acabados. Y si tuviéramos que ganar algún tipo de cuota de mercado, bueno, entonces los jugadores más grandes querrían entrar y tomar nuestro lugar y nos subcotizaban y no tendríamos nada que pudiéramos hacer. Así que si era legal, era moral, pero no teníamos escalabilidad financiera. Así que si realmente quisiera ganar mucho dinero sería extremadamente difícil, casi imposible hacerlo porque no poseo nada y no controlo nada. El aspecto moral de ganar más dinero es el más personal. No fumo, no bebo y tuve muchas oportunidades de entrar en el negocio de la marihuana tan pronto como empezó a legalizarse en mi estado. Pero no lo hice. Sí, era financieramente genial, era legal, pero moralmente no me sentó bien porque yo no fumo. Ahora, si fumas, está bien, pero yo no. Y no quiero promover el tabaquismo, no quiero promover la bebida, no quiero promover ese tipo de cosas. Así que moralmente no me sentó bien, aunque podría ganar mucho dinero. La gente que me proponía estos negocios de hierba hace años, cuando se legalizó por primera vez, ahora ganan millones de dólares, pero decidí no hacerlo. No por esto o lo otro, sino por esto. Ahora, cuando encuentras ese híbrido aquí, cuando encuentras esta oportunidad de aquí, ahora la pregunta es cómo lo escalas. Así puedes ganar aún más dinero sin que dependa de ti. Y la clave aquí es el valor. ¿Cuánto valor puedes proporcionar? Porque cuando el valor que proporcionas excede el costo de lo que sea que estás vendiendo, bueno, vas a tener un tiempo mucho más fácil vendiendo este producto para hacer dinero. Si puedes proporcionar más valor, podrías ganar más dinero. Y esta es una de esas cosas que se lanzan todo el tiempo. Simplemente proporciona más valor. Proporciona más valor y es la razón por la que los médicos ganan más dinero que las cajeras. Es porque los médicos aportan más valor. Porque cuando se trata de ponerlo en práctica, ahí es donde se pone difícil. ¿Cómo proporcionas realmente más valor con lo que sea que estés haciendo? Y aquí es donde hay que ser creativos. Generalmente hay dos extremos diferentes cuando se trata de valor. Tienes el valor del lujo y luego tienes el valor de lo barato. Y tienes que decidir en qué parte del espectro quieres estar porque en la mitad no hay ese valor. El valor está en los extremos. Tengo mucha familia en un estado de la India llamado Punjab. Y cuando voy a la India, bueno, mientras crecía, siempre buscaba los billetes más caros, más baratos, como si llega a la India lo más barato posible. Así que siempre buscaba las aerolíneas que ofrecían los billetes más baratos y asequibles para llegar a la India. Ese es el lado del descuento, el lado barato. Bueno, en la alternativa, ahora cuando voy a la India no estoy buscando los billetes más baratos. Busco billetes que me promocionen más valor. Quiero un asiento que me permita recostarme. Quiero una cápsula. Quiero espacio. Así podré sentarme cómodamente. Esto me va a costar cinco, seis veces más de lo que me costaría un billete barato. Pero no busco el precio rebajado. Busco el valor. Hay muy poca gente que diga, ¿sabes qué? Quiero un billete medio. Quiero buscar el vuelo medio en el que pague más de lo que me costaría el más barato. Pero no quiero pagar lo más caro. Quiero algo completamente medio. La mayoría de la gente dice o quiero el billete con descuento o quiero el asiento bonito. Ahora la pregunta es, ¿cómo se hace eso? Y cubrimos este tipo de cosas en Business Briefs, que es mi boletín empresarial gratuito donde cada día mi equipo desglosa lo que está pasando en términos de tendencias empresariales, de innovación y financiación. Así puedes estar al día como empresario y saber qué está pasando en el mundo de los negocios. Así podrás tomar decisiones más inteligentes en tu negocio. Así que si tienes un negocio, si eres empresario, te recomiendo encarecidamente que te unas a Business Briefs porque hay mucha información en estos correos electrónicos y es completamente gratuito. Si aún no te has oído a Business Briefs, pondré el enlace a cómo puedes unirte a Business Briefs más abajo en la descripción. Pero para proporcionar este tipo de valor, tienes que asegurarte de que tu cliente y objetivo está alineado con a quién va dirigido el producto. Porque si ahora te das cuenta y dices, quiero ser la persona de los descuentos, quiero ofrecer lo más barato posible, tienes que asegurarte de que tu marketing está alineado con eso y tus clientes están alineados con eso. Tienes que adaptar tu marketing a una persona porque si dices, bueno, cualquiera podría comprar mis cosas y tú eres ese producto de gama media donde sí eres la persona asequible, pero no eres la mejor persona y cualquiera puede tenerlo. Entonces, bueno, los cazadores de gangas, la gente que quiere cosas baratas no van a querer tu producto porque eres más caro que la gente barata. Y la gente que quiere las cosas buenas, la gente que quiere un buen servicio al cliente, la gente que quiere el mayor valor, no van a querer tus cosas porque eres una especie de persona de gama media y ahora te quedas con las obras. Así que si quieres ser capaz de proporcionar más valor a más personas, primero tienes que identificar qué valor puedes proporcionar. Proporcionas el mejor servicio al cliente, el mayor valor, el mayor lujo, la mayor calidad, el mejor servicio o estás ofreciendo un producto asequible. Si no es ninguna de las dos, ¿cuál es el valor concreto? Cuanto más concreto sea, mejor. ¿Cómo puedes proporcionar el máximo valor a tus lectores, a tus clientes, a tus compradores? Así puedes ocuparte de ellos. Una de las cosas que hacemos en Market Briefs y Business Briefs, que es Briefs Media, mi empresa de medios de comunicación, es crear un sistema en el que ahora queremos ofrecer el mejor servicio al cliente posible cuando se trata de nuestro boletín. Ahora podrías estar pensando cliente para un boletín. ¿A qué te refieres? Bueno, una de las cosas que hacemos es tener un sistema por el que cuando la gente responde a nuestros correos, nos gusta responder. Tenemos un equipo de atención al cliente que se sienta ahí para responder a nuestros correos electrónicos porque queremos proporcionar un valor adicional a nuestros lectores que nadie más hace. Porque cuando la mayoría de la gente lee el boletín, lee un boletín, espera y asume que alguien le envía un correo electrónico, lo lee y luego si responde va para un agujero negro. Queríamos cambiar eso, así que ahora cuando la gente responde a nuestros correos electrónicos recibes una respuesta. Así que hasta esta pregunta, ¿qué valor puedes proporcionar que nadie más está proporcionando? Una vez que puedes resolver esa pregunta y puedes ponerlo aquí, ahora la pregunta es ¿cómo puedes escalarlo? ¿Cómo puedes conseguir más clientes? Y esto es todo acerca de la comercialización, solo acerca de la exposición. Porque una vez que tienes el producto de valor, una vez que tienes la forma real en que podrías diferenciarte de todos los demás, ahora se trata de conseguir que la gente oiga hablar de ello y conseguir que la gente realmente use un producto. Y ahora esto puede ser tu publicidad pagada, tu marketing orgánico, tus patrocinios, lo que sea. Pero ahora se trata de cómo elaborar el mensaje para que la persona adecuada escuche tu producto y tenga que tenerlo. Porque cuando un cazador de gangas busca un vuelo barato y le dices que tiene los vuelos más baratos, sabe que necesita tu producto. Cuando ofreces el mejor servicio posible, el mejor servicio al cliente, la mejor calidad posible, los cazadores de calidad sabrán que tienen que tener tu producto. Y aquí es donde tienes que ser capaz de diferenciar y definir este valor. Así la gente que quiere tu producto se identificará inmediatamente con él. Porque si eres ambiguo con él, donde tengo un buen producto, bueno, los buenos productos realmente no hacen nada por nadie. O tienes que tener el mejor producto o el producto más barato si quieres ser capaz de proporcionar el mayor valor. Si no es eso, es el mejor servicio al cliente. Si no es eso, es la mejor experiencia. Y si no es eso, ¿qué es? ¿Cuál es tu pieza clave de valor que te diferenciará a ti, a tu empresa, a tu producto, a tu servicio de todo lo demás? Y una vez que lo sepas, ese será tu discurso para conseguir que tu cliente ideal te escuche. Porque una vez que escuchen este discurso, se darán cuenta inmediatamente de que este es el producto que necesitan. Gracias por ver. Si quieres mantenerte al día con lo que está pasando en los mercados financieros, puedes unirte a Market Briefs en español, que es mi boletín gratuito que te ayudará a mantenerte al día con lo que está pasando en los mercados financieros. Desde el mercado de valores al mercado de bienes raíces y nuestra economía. Es completamente gratuito y si quieres unirte a los Market Briefs en español, puedes ir a briefs.mx o hacer clic en este botón de abajo.